Y a continuación, el Buró de Mejores Negocios de Yuma le aconseja qué hacer en la escasez por la cadena de suministro. Dan Ashmit le dice cómo. Los problemas de las cadenas de suministro afectan varias funciones del mercado que afectan los negocios y los consumidores internacionalmente. Dan Ashmit aquí con BBB, sirviendo al suroeste pacífico para dar algunos consejos a la comunidad para navegar los problemas de las cadenas de suministro. Con los problemas de la cadena de suministro, la mejor práctica es adaptar. Para los empresarios, se trata de racionalizar qué ofrecer con los artículos que son más fáciles para obtener. Se ofrece iniciativas a sus clientes leal y se comunica efectivo con los clientes. Para los consumidores, es mejor ser flexible y tratar las cosas nuevas, ser conservador con las decisiones de compras y es muy importante expresar la gratitud a los que sirven. Los problemas de la cadena de suministro ocurren en una escala grande y es importante reunirse como una comunidad para apoyar a otros en los tiempos difíciles. Para más consejos sobre navegar, visita BBB.org o llama a tu campo de Yuma a 928-919-7940.